Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Alicia Martín. Bienvenidos una vez más a la ventana Bajo Aragón. Abrimos este espacio para abordar los temas tratados en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcañiz, junto a los portavoces de los grupos municipales. En esta ocasión nos acompañan Javier Baigorri, portavoz del Partido Socialista. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. La gente está Nacho Carbó, portavoz del Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña Eduardo Ríos, portavoz del Partido Aragonés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos que escuchar aquí con la OZ, portavoz de Ciudadanos, y también a María Emilian, portavoz del Grupo Ganar Izquierda Unida, que no han podido estar con nosotros durante la emisión de este espacio. Vamos a repasar diferentes temas de actualidad que se abordaron ayer en el Pleno Municipal Ordinario, que celebró el Ayuntamiento de Alcañiz. Si os parece, empezamos por esa ordenanza que se aprobaba y que tiene que ver con la correcta gestión de los residuos por parte de las obras que se efectúan en lo que sería la ciudad. Javier, si te parece, empezamos contigo. Nos comentas un poquito esto, cómo surge. Bueno, la ordenanza lo que pretende es asegurarse que los residuos motivados por las obras, por las reformas que realizan las diferentes empresas que solicitaron una licencia, pues acaben finalmente en un vertedero, o sea, acaben siendo debidamente tratados y no acaben en cualquier campa por ahí, que es lo que muchas veces nos encontramos. Entonces, el motivo de esta ordenanza es establecer toda una serie de parámetros para que se deposite una fianza en el Ayuntamiento, que una vez tratados estos residuos, acreditados mediante una declaración responsable, pues se devolvería la fianza. De esta manera, lo que nos garantizamos es, como decía antes, de que esos residuos sean debidamente tratados, con lo cual, pues evidentemente la situación medioambiental de Alcañiz, pues será mucho mejor. En este sentido, pues hemos recibido diferentes procesos sancionadores por parte de la administración, pues precisamente por residuos incontrolados. Además, creo que, bueno, esta cuestión era común, ¿no? Todos los grupos, ¿estabais de acuerdo en esta ordenanza? Eduardo. Bueno, pues sí, yo creo que es importante la labor que se ha hecho. Aquí en Alcañiz surgió un problema con el sellado cuando se selló el vertedero. Anteriormente era un punto donde la gente iba a depositar todos estos residuos, pero nos hemos encontrado, como todo el mundo puede saber, todo el mundo sabe, en diferentes caminos y en diferentes sitios que, bueno, pues la gente los iba depositando allí. Y al final yo creo que este es un tema que hay que regular. Nos encontramos con un término municipal muy amplio de Alcañiz y lo que tenemos que intentar, pues bueno, que toda la gente que realice obras, toda la gente que realice alguna reforma, que sepa que esos residuos tienen que ir a tratarse de una manera legislada. Por eso se ha hecho toda esta ordenanza y, bueno, al final se realiza una fianza, como ha dicho Javier, que se devuelve después cuando lo tiene que hacer y al final los residuos tienen que ir al sitio donde corresponde. Yo creo que todos tenemos que concienciarnos mucho con el cuidado del medioambiente, todos tenemos que concienciarnos mucho con el tema del reciclaje y al final lo que no podemos es pensar que el campo es un vertedero, ¿no? Entonces, vamos a intentar entre todos. Yo creo que se ha hecho, como he dicho, una labor importante por parte de todos los grupos, por parte de los técnicos que han realizado la ordenanza y vamos a ir a ver. Esto al final el camino se hace andando, ¿no? Es una ordenanza nueva. Supongo que habrá que ir mejorando algún fleco, pero yo creo que el trabajo, el comienzo se ha hecho bueno. Nacho, además creo que, bueno, es algo que no todos los ayuntamientos tienen presente. Es una idea un poco innovadora. Bueno, es que estamos hablando, estamos ahora plenamente inmersos en una, digamos, transición de lo que es el tratamiento de los residuos. Todo lo que es residuo genera, o sea, todo lo que no es escombro o demolición, reconstrucción, ya hace años que realmente estaba prohibido tirarlo a cualquier tipo de lo que antes llamábamos vertederos de acceso libre o, desde luego, en ningún caso a ninguna cuneta. Todo debía ir o al punto limpio o al debido contenedor, ¿no? Al correspondiente contenedor. En el caso de los residuos de construcción y demolición, en Aragón estamos en un vacío legal. Me explico. Estaba prohibido, estaba prohibido por el vertedero y llamada ya luego escombrera, pero que se tiraba de todo. Estaba prohibido, pero Aragón tampoco, la DGA tampoco ponía ningún tipo de mirada para trola, para que nos entendamos. Esto poco a poco va a costar y en Alcañiz tenemos ya un vertedero legalmente establecido donde hay de venir ese tipo de residuos y hacía falta una ordenanza que, de alguna manera, al ayuntamiento le dotara de un instrumento, de una herramienta para articular cualquier tipo de sanción, en este caso, pues también de fianzas, para, de alguna manera, también obligar o tener esa seguridad o cierta seguridad. Esperemos que sea lo más, que garantice lo máximo posible que esos residuos al final acaban en el debido, es que en la debida escombrera legal y no en cualquier otro lado y que, bueno, que esta herramienta sirva para, pues eso, para garantizar lo máximo posible que esos tipos de residuos, pues, siguen el camino que debe seguir. Esperemos, somos innovadores, esperemos que seamos también innovadores en el luego correcto funcionamiento a la práctica de este tipo de tratamiento de residuos. Porque para los que los organizamos lo tengan presente, ¿cuándo entra en vigor esta ordenanza? ¿Cuándo se pone en marcha esa fianza para la gestión de los residuos de obras? Pues, como en todas las aprobaciones provisionales, ahora viene un plazo de exposición pública y a partir de ese momento es cuando entraría en vigor. En cualquier caso, insisto, no es una tasa en sí, es una fianza y principalmente con esto lo que se trata es de generar, digamos, una... movilizar la conciencia ciudadana porque al final hay una cosa que no hay que olvidar, o sea, de lo que se trata es de que la gente y las empresas principalmente que se dedican a hacer reformas, a construcción, pues destinen los residuos a los sitios donde son tratados, con lo cual se trata de, con esto, pues de mejorar la situación medioambiental y de acabar movilizando la conciencia ciudadana en este sentido. Bueno, en cualquier caso, se aprobaba por unanimidad, ¿no? Estabais todos los grupos de acuerdo, con lo cual es bastante positivo, Eduardo Nacho. Sí. Sí, bueno, al final hay determinadas cuestiones que... en las que no interviene, digamos, un debate político, esta es una de esas cuestiones, en las que hay poco... bueno, político o incluso de diferentes posturas, ni siquiera de un corte demasiado político, pero es que aquí hay poco donde debatir y mucho en lo que estar de acuerdo, que es que al final el residuo generado por la construcción, por demolición, pues acabe en el lugar correcto y nada más que eso. Bueno, también en este último plega celebrado ayer martes del Ayuntamiento de Alcañita, me se aprobaba la cuenta general del 2020, el año 2020, también creo que por unanimidad. ¿Empiezo yo? Bueno, pues... Sí, a ver, tampoco... La cuenta general es un documento que presenta intervención, con lo cual en realidad es algo que tengas presentes alegaciones o tengas discrepancias con el documento elaborado por el interventor, o sea, no es un documento... O sea, no es como, por ejemplo, las ordenanzas o el presupuesto, que al fin y al cabo es un documento presentado por el equipo de gobierno actual o del color que sea, en el cual tú puedes estar discrepar de las propuestas o de las prioridades, sino que aquí estamos hablando de un informe del interventor sobre cómo se ha ejecutado el ejercicio 2020 en este caso, ¿no? Y bueno, pues ha hecho una... No solamente estaba la cuenta general, en un punto posterior también había un plan de acción, precisamente con medidas, pues para seguir mejorando lo que es la gestión. En cuanto a la cuenta general, pues las principales medidas donde se sigue incidiendo el interventor, pues son principalmente seguir controlando el gasto, lo cual, en el sentido de que hay que intentar evitar las desviaciones de gasto, ¿no? O sea, quiere decir que si tú, o sea, si estás pensando, por ejemplo, en una obra, dado que antes hablaba de las obras, pues que sea por, pongamos, 50.000, por poner una cifra redonda, pues no ocurra de repente que sean 70.000, ¿no? Insisto, nuevamente por poner cifras redondas, ¿no? En este sentido, pues, son mecanismos precisamente para evaluar cómo se ha hecho y pues también para seguir mejorando la gestión. Eduardo. Sí, bueno, como dice Javier, al final la cuenta general es un documento técnico que realizan los técnicos y que al final lo que marca es la situación contable y la situación patrimonial que tiene el Ayuntamiento de Alcañiz, ¿no? A partir de un presupuesto, sí que hay que decir que el año 2020 fue un año atípico, partimos de un presupuesto inicial, se han tenido que hacer muchas modificaciones presupuestarias, modificaciones que, bueno, ya no solo, ya no voy a hablar por mi grupo político, sino también por toda parte de toda la oposición, hemos apoyado todas las modificaciones presupuestarias que han sido necesarias para abordar esta época de pandemia, todas las medidas económicas que han sido para ayudas, han contado con nuestro apoyo, entonces yo creo que, bueno, el equipo de gobierno en ese sentido, por decirlo de alguna manera, no puede tener ninguna queja de la oposición a la hora del apoyo. Sí que es verdad que ha habido dos temas que también le ha favorecido la actuación, que una ha sido la anulación de la regla de gasto, por lo cual, bueno, siempre tiene más margen para poder destinar todo el dinero público a las intenciones que ha querido el equipo de gobierno, que nosotros, cuando han sido para apoyar a todo el tejido empresarial, cuando han sido para apoyar a todos los sentidos, hemos apoyado, y luego también el uso de los remanentes de tesorería, los remanentes de tesorería es, por decirlo, para que lo entienda todo el mundo, los ahorros que han tenido todos los ayuntamientos durante todos los años, que se han podido destinar, también porque el gobierno lo flexibilizó para que, bueno, todas las medidas que se tomen para apoyar a todos los sectores y en esta época de crisis y de pandemia, pues bueno, ha podido hacerlo, ¿no? Yo sí que le comenté al señor Baigorri ayer el tema de que estábamos de acuerdo, que lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con el uso de estos ahorros, no es como cualquier familia, lo que te permite gastar los ahorros, pero que sí que hay que destinarlo, entiendo, más a inversión que no a gasto corriente, pero bueno, cuando ha sido para destinarlo a horas necesarias que se han tenido que adoptar por diferentes departamentos, pues siempre hemos estado a favor. Luego, al final, la cuenta general, lo que hay que tener mucha atención son las conclusiones y las recomendaciones que hace ese departamento de intervención. Hay ciertos puntos que, bueno, yo creo que a partir de ahora todos los grupos políticos debemos de tener un consenso, sobre todo en temas de horas extras de trabajadores, en el tema de gratificaciones que se realizan a diferentes departamentos, en el tema del control de gasto, como ha dicho el señor Baigorri, pues bueno, el control de gasto ya lo marcan diferentes planes de acción que se hacen dentro del ayuntamiento y yo creo que a partir de ahí es lo que tenemos que ir trabajando todo. Como es un documento técnico, yo creo que teniendo los informes jurídicos y informes de intervención favorables, bueno, nosotros votamos a favor y apoyamos como no podía ser de otra manera, porque también hay que decir que si la cuenta general no está presentada, diferentes subvenciones que vienen del gobierno central, pues nos exigen a los ayuntamientos tenerlo y como no puede ser de otra manera, desde el grupo aragonés votamos a favor. Nacho, en vuestro caso. Fue votado por unanimidad. Es uno de esos puntos que casi en un pleno del ayuntamiento se divide en dos partes, lo que es el orden del día. Una es la de la parte resolutiva y otra es la de fiscalización y control. Esta casi tendría que estar en la segunda y dar cuenta y ya está, porque, por lo que decía Eduardo, al final es un documento que elabora intervención, los técnicos y lo único que hace es prestarnos a, darnos a los grupos políticos pues una serie de cuestiones para entender mejor cómo ha ido el ejercicio y la ejecución del presupuesto y unas determinadas cuestiones a intentar mejorar como es en este caso lo que nombraba Eduardo. Hay cuestiones que no dejan de ser recomendaciones, es decir, que tampoco hay que volverse locos y mientras sea favorable pues ahí quedan y hay otras pues que a lo mejor sí que hay que intentar que una partida sea lo más ajustada posible a la realidad, aunque luego es cierto y lo hemos vivido algunos gobernando que el ejercicio diario, el desarrollo diario de la vida de un ayuntamiento pues te generan ciertas situaciones en las que no queda otra y de hecho es que además tenemos que ser capaces de llegar a resolver ese tipo de cuestiones independientemente de que haya un presupuesto previo que no deja de ser un presupuesto, una presunción de algo que va a ocurrir, de algo que quieres que ocurra pero que luego la vida pues el ejercicio puede ir por un determinado camino o por otro. Hay cosas que estamos de acuerdo la mayoría, otras como pueden ser las subvenciones y otras cuestiones que hemos debatido mucho en estos últimos meses y que nuestro grupo pues sería partidario independientemente de que nos hagan recomendaciones intervención o estoy hablando de convenios nominativos o no, pues entendemos que hay determinadas actividades, determinadas asociaciones que desarrollan, que celebran ciertas actividades que merecen, que es lógico que el ayuntamiento pues tenga un convenio nominativo porque entiende que ese tipo de actividad la tiene que apoyar por nombrar un ejemplo y al final intervención te hace unas recomendaciones sobre el tema de caminos, estamos a final en el último trimestre prácticamente y todavía no hemos sido capaces de intervenir en el grueso del presupuesto de caminos 2021 y eso al final el pagano es el ciudadano entonces a mí por muchas recomendaciones que me haga intervención mientras no haga algo contrario a ley yo sería partidario nosotros nuestro grupo sería partidario de actuar como antes por ejemplo estamos hablando de que intervención por ejemplo recomienda que se unifiquen las actuaciones de todos los caminos del término municipal bueno nosotros entendemos que es más práctico más rápido que si actuamos en cuatro caminos haya cuatro contratos se puedan adjudicar rápidamente y se puede garantizar en base a ley por nombrar algunos ejemplos al final nosotros votamos a favor hemos repetido mucho un documento técnico y bueno y ahí quedan esas recomendaciones del servicio de intervención bueno se nos va acabando ya el tiempo poco a poco de esta ventana bajo Aragón no hay que obviar el hecho no se puede obviar el hecho de que estos días serían días grandes para Alcañiz ya para concluir si queréis enviar un mensaje a los vecinos un mensaje de prudencia en estas no fiestas Javier en primer lugar pues sí es cierto que son no fiestas a pesar de todo pues hay toda una serie de actividades culturales pues mañana también hay una fiesta por los patronos aunque en este caso no sea no sean Pueyos sino que sea la sino que sea la ex colegiata pero principalmente el asunto es que aunque las cifras den para un cierto optimismo hay que estar siempre vigilante porque al final pues bueno pues este fin de semana pues está el evento de MotoGP que bueno que viene muy bien para Alcañiz pero por otro lado no es menos cierto que supone una aglomeración de gente que hay que tener cuidado como se como mantener distancias y ser prudente pues para evitar para evitar los sustos con lo cual pues se trata de disfrutar de estos días pero con prudencia y esperemos o deseemos que el año que viene ya sean unas fiestas más o menos digamos tradicionales en cuanto a que podamos ya decir que esta pandemia que ya lleva casi dos años pues pues va a seguir de una vez Eduardo Pues bueno sí yo creo que como ha dicho Javier partimos de una premisa que es muy difícil de explicar al ciudadano se han suspendido las fiestas de septiembre pero tenemos aquí este fin de semana un gran premio que van a venir 20.000 personas al Alcañiz entonces es muy difícil explicar a la gente que hemos suspendido las fiestas o que se han suspendido las fiestas y que sin embargo va a venir una gran multitud de gente no hay que obviar que desde el ayuntamiento tenemos que tener responsabilidad y yo creo que en este sentido se ha trabajado para que no se hagan eventos multitudinarios sí que es cierto que las fiestas de Alcañiz son en honor a dos patrones los patrones la Virgen de los Cuellos y el Santo Ángel Custodio y el día 9 de septiembre y el día 10 de septiembre van a ser independientemente se haga fiestas o no entonces pues bueno por una parte sí que creo que es por parte del ayuntamiento tenemos que asistir a todos estos patronos porque sean fiestas o no sean fiestas tenemos que acudir sí que es verdad que lo podíamos haber hecho de una manera más institucional de cómo se ha realizado y luego al final pues se han hecho actuaciones culturales por decirlo de alguna manera pero quiere decir que podemos controlar el aforo en el anfiteatro se puede controlar el aforo que hay y se pueden mantener las medidas higiénico-sanitarias sí que es verdad que en la calle pues la gente pues demanda que podía haber habido hoy un chupinazo que podía haber habido ciertas cosas pero yo también creo que desde la administración ya que se han suspendido las fiestas lo que no podemos es hacer un llamamiento para aglutinar a una multitud de gente hay que ser responsables es cierto que la situación sanitaria ha mejorado pero no hemos de levantar o acelerar intentar volver otra vez a la normalidad tan rápido entonces pues bueno mucha prudencia mucha prudencia sobre todo que la gente salga se lo pase bien pero cumpliendo las normativas sanitarias intentar sobre todo pues evitar las aglomeraciones intentar sobre todo los grupos de gente multitudinarios y bueno a partir de ahí nosotros como grupo municipal seguiremos honrando a nuestros patrones seguiremos acudiendo a honrar a la virgen de pollos al santo ángel custodio y a partir de ahí lo que te digo que la gente disfrute pero con moderación y con responsabilidad Nacho último mensaje bueno si no hay fiestas es porque DEGEA lo impone así de alguna manera creo que es lo primero que tenemos que decir los concejales de este ayuntamiento el equipo de gobierno no es que echemos el muerto a otro lado es que es una realidad a partir de ahí pues se han llevado a cabo se han programado diferentes actividades a lo largo del verano para que el cañizano pues tenga opciones de ocio cultural más todavía más mayor número durante estos días y nosotros ayer en pleno pues lo que comentamos es que bueno que se podría haber tenido en cuenta algún tipo de acto diferente como son los festejos taurinos que son en recinto cerrado que acorde a normativa se pueden llegar a desarrollar hablando también de los días de los patronos pues aunque fuera un poco tarde ya esa solicitud a lo mejor analizando hablando con la gente en la calle pues nos surgió quizás esa inquietud y podía haber sido antes el cierto pero no deja de ser posible con tan solo algo de voluntad y es que el ayuntamiento saliera a incorporación a asistir a incorporación a esas dos eucaristías esas dos celebraciones de los días grandes de Alcañiz independientemente de que haya fiestas en sí mismo son los días de los patronos entonces el ayuntamiento como representante la corporación como representante de los Alcañizanos pues creíamos que quizá era para replantearse esa cuestión y que saliera a incorporación a esas dos celebraciones incorporación quiere decir con la bandera los maceros las bandas de concejales y bueno entiendo que si no se ha hecho ningún movimiento no se nos ha comunicado nada sigue todo igual pero bueno ahí queda nuestra nuestra petición y de MotoGP pues yo creo que son cuestiones cuestiones diferentes se han vendido se han puesto a la venta 20.000 entradas no quiere decir que que estén llamando a 20.000 personas Alcañiz y que sea difícil de explicar una cosa con otra bueno no sabemos la gente que va a venir Alcañiz si tú contas una vis como bien en cualquier en la calle pues estás llamando tocando con la campana ¿no? que venga gente entonces esas comparaciones también hay que cogerlas un poco con pinzas esperemos que no se desmadre mucho que se esté controlado el asunto este fin de semana que no haya situaciones críticas o difíciles o lo menos difíciles posibles y bueno felicitar a los Alcañizanos estos dos días de los patronos y los días también grandes de motor que son los de MotoGP los de semana Bueno pues se nos acaba el tiempo Javier Baigorri Eduardo Gorrios Nacho Cago muchísimas gracias felices fiestas y bueno cerramos aquí ya la ventana de Faragón muchísimas gracias A vosotros Adiós gracias Gracias.